Oh oh, we're in trouble Vamos a explorar Buenas noches Es la primera vez Que salimos en Cibata Caminando y sola Pero si hace frío, oigan Son como las nueve Ya no nos vemos otra vez Ya nos vamos porque Ahí viene la subida Ya me cansé y llevamos media calle Este entrenamiento para el gym Eso Nos vemos allá Bye Poco más que unos minutos más tarde Lo logramos No nos dejamos tanto, ¿no? No, no está tan lejos como pensamos O sea Es que está una subida un poquito La de la casa y luego hay otra Pero aquí llevaremos como cinco minutos Sí, ¿no? Un poco más Y ya llegamos Esta es la segunda multa Hemos llegado a la plaza Vamos a ir al Oxxo Al Oxxo De niños fresas Ah, este es el Oxxo Y los que atienden son muy fresas Mira como ni siquiera hay entrada para peatones O sea, eso es piedra Porque pues aquí si uno no anda en coche Ya se amoló, la verdad No veo como alguien que no tenga coche Podría vivir aquí La verdad Pues sí, es que si quieres salir de Ciudad No puedes Sí, está cañón Ver cómo le hago la próxima semana, oye ¿Va a ser Oxxo o Farmacia? ¿Qué prefieres? ¿La Farmacia? Me da igual ¿O Oxxo? ¿Oxxo? Bueno, nos vemos ahorita Mañana sin falta Ya estamos en el Super Amigos Les vamos a enseñar nuestro carrito Claramente hace un mes que no íbamos al Super Llevamos un rascador para gatos Ah, sí Y sobres Comida, eso es del café Cosas de limpieza Y lo que falta, oigan Oigan, pero hay muchas cosas rebajadas en el Chibi, ¿eh? Lo voy a llevar No te lo vayas a andar lamiendo Comiendo A bebé, mira, una bebé Oiga, tolia bebé, ¿verdad? Sí Oigan, ya salimos del Super 3 horas después ¿Salgó eso? Sí ¿Y yo? Pasamos por un helado porque Nos desmayábamos de hambre Y el mío llevaba miel Pero le puso un poquito Y después le pedí más Y se le salió toda la miel Tanta de estar Ya está, se escurrió toda hasta abajo Ahora sí Pero estos helados están muy buenos, ¿eh? De leche Pero sí es un peligro venir al Super con hambre Con ofertas Es que había mucha oferta Pero sí Pero es que llevamos muchísimas cosas Había un queso suizo De 99 pesos a 29 Todos los que estaban en el Chibi llevaban Miren, estoy haciendo costillitas Y... Y... Miren, tenemos Alambre Con barbeque Que compramos ahorita Con salsa Barbeque mezquita A ver qué tal está Ya tenemos televisión Para ver la Rosa de Guadalupe Pero no hubo noticias No No Tiene de su Chismes Ah Mira, búscate otra chamba Ay, buena noche Acabamos de llegar Acabamos de llegar del café Hay un gato loco Y... Hace mucho que no grabamos Las office anda probándose sus outfits nuevos Sus ovnis nuevos La Jessy está en su cuarto Y el gato, miren ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ando viendo Mariposa de Barrio Porque ya tenemos Televisión Bueno Cuatro Tres o cuatro canales Yo no planeé mis ovnis Mira, ve Trae tu taza de quinto grado Para que te vean Ay, no ¿Cómo ibas por ella? Todavía no terminamos Ay Miren Quinto grado Hay que bajar un flequillo Sí Es Sophie quinto grado Es que hoy se tomó unas fotos para la escuela Quinto grado No, así te ves diferente Pero pues te parece Y voy a comer un rollo de canela Un roll Con un café Que pues no sé por qué se hizo así La leche Es de almendras Yo creo que se cuajó Porque está en el centro del lavado Ay Hoy voy a terminar de editar un vlog Y ya voy a subirlo mañana Espero Ahí viene Ven con tu ovni otra vez Aquí trae su otro ovni Si vieran que no los planea Si vieran que los planea Con 30 días de anticipación No, nada más Visualícelo Sin peinado así Uy, con Belín No me había dicho esto Y con un delineado Déjales, enséñame Chores A ver Va a traer sus chores Miren Ese es el ovni completo ¿Too much? No No sabría decirles Fashion Luego no más Andes diciendo Que cómo te pongo yo En los videos Porque así eres tú No, ya Adiós Voy a ver cómo se ve Bye Aquí está Jessy Que no la habían visto Hoy en todo el día No, él hasta quería de coco Y le dije que no Porque eso te gustaba Y le he dicho Por crispies Estaban peleando Por un cereal Oye, carísimo Vale lo mismo Que una casa llena Estoy viendo la regla De manera Miren Venimos a la casa También Es que pintaron Pero dejaron De colores Diferentes Buenas noches Otra vez Hola Ay, ve Yo traigo aquí Mi piña Que ahora nos tocó Hoy nos tocó Mucha limpieza Vamos a comer Naranja Que partió Lo que la chiquilla Es otro día Y se sigue probando Ovnis Gracias Todos los días Su outfit Pero no ves Que había un tiktok De una niña Que decía Si vieran Que yo no planean Mis ovnis Estamos viendo La novela Buenas noches Vamos llegando A la casa Y miren Lo que ya llegó Por fin Su colchón Encaja Nomás le mandaron Una almohada Así es Miren Y ahí están Las cajas de pañales Porque ya Ya llegó esa época ¿Las qué? Su caja de pañales Ya llegó esa edad En la que Es necesario A ver Espérate Miren Miren Quién está aquí Viéndola Hola mi amor ¿Le ayudo O la grabo? La gente Pide verte Ay ahí está Si está bien fácil Mira gato Te hacemos un túnel Mira chiquilla Miren Te lo mandaron Individual El cuchillo Lo pusiste En la silla ¿Individual? No Aquí A ver Espérate ¿Pero de dónde Se abre? ¿Cómo se abre? Ah no Tienes que quitar Este primero ¿Por esto? Este Este Pero debe de ¿Nosotros? Ay Hay un gato Aquí Es de Bambú Irá plástico Para cuando Pintemos Cuando Nos vayamos De esta casa Guárdalo Lo Azul Va hacia abajo ¿Va? No ¿Cuál azul? Esto Esto sí Esto es matrimonial Ay sí El mío está bien chiquito No manches No me voy a caber aquí Ay cálmate Ni que fueras a Berlín O qué Toma Desinflalo Dime que había Ni No O sea Apretada Ay además Ya que no llegó Ya quiere Que el No sé qué Mi amor Ya tienes Donde dormir Sí Pues ya Es como cuando Trajimos los peluches De la payuca Así traíamos Los peluches De Corea Amigos Absorbidos Ya Pues ya De aquí Ya A ver Pásame ese pedazo De plástico No ese Dej 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 Gracias.